¡Buenos Harrys! Nuevamente aquí en el fondo de siempre ¿Qué es verde, blanco y rojo y no vuela? Juan Escutia Chista para gente que sí fue la primaria No tengo amigos Y la temática de hoy es esta ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Os suelo bendito! Escribí el guión de este video mientras sigo en la pecera en el celular Así que no tengan altas expectativas El mes de septiembre En México es el mes de la patria No importa si en julio que fueran las elecciones Vendiste tu voto por una despensa o por vales de Soriana En septiembre todos andamos de patriotas Es chido Gracias a Hidalgo, a Morelos Y a otros héroes que no recordarán bola de incultos Es que tenemos estos deliciosos puentes vacacionales Todos pintados de tricolor Con banderas mexicanas en los autos Vestidos de indios Pero claro Siempre están los hipsters fresas Que ni siquiera en estas fechas quieren parecer mexicanos ¡Ay no! O sea, no me importa que me hayan pedido ¿Recibí un whats? ¿Qué vale? Esto de los vlogs sí pega, eh ¡Te van a pegar si sigues diciendo eso! ¡Cállate vos, Sofía! ¡Ay no! O sea, no me importa que me hayan pedido ir vestida de india Al trabajo O sea, prefiero que me despiran A ir toda naca Casi soy gringa Tienen el nopal más marcado en la frente que nada Pero ellos se sienten gringos Y el grito Una conmemoración al llamado que hizo mi camarada el Miguel Es que Miguel dio el grito de valores porque le dolió una costilla ¡Oh! Les decía Alborotó a la gente recordándoles cómo se les habían bañado los españoles Y la raza pues que se prende y que se arma la guerra de la independencia Estuvo chido, estuvo chido, sí me acuerdo En el pueblo en el que yo vivía antes Hacían un concurso para ver cuál era el mejor grito mexicano Y pagaban 200 pesos al ganador Y como pues está gacha la situación 200 pesos son 200 pesos Y subía el borracho Viva México, mi país Siempre fiel México Vive Vive Corazón México Siempre México Viva México ¡Ay! Viva México Viva México Y todos muriendo de la risa Y subía una viejita que siempre ganaba Viva Viva México Viva Hidalgo Viva los niños héroes de Chamultefel Oye pero eso ni siquiera son de la independencia ¡Shh! Viva Morelos Viva México ¡Aaah! 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 Siempre ganaba Era 15 de septiembre y ya sabía que tendría una lana extra asegurada También está el revolucionario cibernético Que no hace más que quejarse No sé que celebran País mediocre Corrupción Gordo A ver ¿Y tú qué haces por el país? ¡Cállate! Tú no sabes lo que es ser revolucionario No sabes lo que es ir en contra de la corriente Desobedecer y rebelarte cuando así sea necesario ¡Petroñilo! ¡Órale! ¡Vaya por las tortillas! ¡Dale a estar ahí todo el día en la calculadora! ¡Aaah! ¡Mongue es aversa! Que el gobierno puede clasificarse como corrupto e ineficaz Tal vez Pero entre que se nos baña un gobierno extranjero Y el nuestro propio Pues mejor el nuestro ¿No? Total si nos van a robar Los que sean nuestra misma gente Para que el dinero quede aquí mismo de perdido Yo estoy orgulloso de ser mexicano Su historia Símbolos patrios Neta está bien chido ¡Pura mentira! De la historia Ni existió el pipi ¡Pura mentira! ¡Pura mentira! ¡Cállate conspirador de Basofia Ni que fueras historiador Y los que como mencioné antes Solo son patriotas en estas fechas Oye como que traigo unas ganas de unos tacos y una tole Oye vamos por unos tacos ¡Tacos no seas naco! Vamos por un café Starbucks Dios Dios me existe Dios me existe Dios me existe Dios me existe Los ateos son necios todo el año Solo te veo como un amigo Quiero solamente quiero ser tu amiga También me dejan en la friendzone todo el año O tal vez no Y que me traigan aquí México lindo y querido Si me dolen José D ¡Viva México! Pero lo más importante de septiembre No son las fiestas patrias Las personas muertas por las balas perdidas O ¿Cuántos errores comete Peña Nieto al dar el grito? ¡No! Es que precisamente un día como hoy 20 de septiembre Pero de 1995 Su servidor vio por primera vez la luz Así que hoy los saludos solamente son para moi ¡Gracias! No hay nada más loser que tener que recordar tu cumpleaños ¡Gracias de besos y tu amor! Y aquí concluyo este video vlog Si quieres ayudar a levantar mi autoestima Te pido por favor que me dejes una afectuosa felicitación aquí abajo en los comentarios Gracias por checar el video Dios te bendiga y nos vemos en futuras ocasiones Y recuerden que sin patria ni libertad estaremos siempre muy lejos de los videos de Kielo Vlogs ¡Adiós! Moxio Patriático Conmigo es al revés A mí es a quien me andan rogando las chavas Te van a pegar si sigues haciendo esos chistes Si es cierto Dios te bendiga y nos vemos en la... Dios te bendiga y nos vemos... Terminamos Dios te bendiga y nos vemos en la... Dios te bendiga y nos vemos en la...